Bienvenidos a leyendas por la noche Bienvenidos, hoy les traigo la leyenda del hombre polilla o hombre búho como lo conocen en otros lugares El Mudman, en español hombre polilla, también denominado en otro contexto como el hombre búho Es un supuesto ente de más de 2 metros de estatura y aspecto parecido a una gigantesca polilla o búho Sus apariencias coinciden con supuestos, coincide supuestamente con observaciones de ovnis o con presencias de otras criaturas Incluyendo a los hombres de negro, también se le ha relacionado coincidencias a grandes catástrofes Siendo a veces definido como un heraldo de la desgracia o la muerte El aspecto físico que se le atribuye a esta hipotética criatura es la de un humanoide de más de 2 metros de estatura De piel o pelaje o de vestimenta negra uniforme o gris oscuro La presencia de dos enormes alas que algunos testigos han identificado alternativamente como una gran capa Que cubre su espalda, brazos y parte de rostro Y dos enormes y sobresalientes ojos rojos a los que se atribuyen facultades inópticas Enmarcados por una cabeza poco definida y unida directamente al tronco Lo que daría al ser el aspecto general de una gigantesca polilla Los primeros testimonios modernos datan del año 1966 En Virginia, en la noche del 14 al 15 de noviembre Un matrimonio paseaba en automóvil cercano al sector conocido como TNT Una zona antigua de depósito militar de explosivos usados durante la segunda guerra mundial Que era usado como picadero Observaron al lado del camino una criatura de unos 2 metros de estatura Con dos alas pegadas a la espalda Y que les miraba con dos brillantes ojos de color rojizo El conductor asegura haberse dirigido hacia la carretera principal Y los ocupantes aterrorizados habrían sido seguidos hasta la misma entrada del pueblo Los testigos afirman haber oído algún tipo de gruñido proveniente de la criatura Que tenía grandes ojos rojos como faros de automóvil Después de su declaración, la policía se ordenó una extensa búsqueda en el área TNT Sin aparecer ninguna evidencia de dicha criatura Solo captaron una interferencia en sus radios Un periodista, tras la conferencia realizada el día siguiente Por la pareja bautizó a la criatura como Mothman Por el parecido a un villano que aparecía en una serie de televisión John Cal, escritor e investigador Se entrevistó con aproximadamente 100 testigos Que vieron a la criatura en 5 ocasiones diferentes Cal relaciona el hecho con la predicción de ovnis Hace algunos años pasados, Cal ha llegado a dar conocimientos de profecías y conspiraciones En 1909, en la ciudad de Chihuahua Fue visto por un joven y varias personas de la localidad El joven Arro, que fue perseguido durante varios minutos Mientras conocía su camión de Liberty a gran velocidad Describiendo estos hechos a su familia y a las autoridades locales Logaron crear un retrato Su apariencia causó revelo cuando casi un mes después en México Estalló la epidemia de gripe A Causando la muerte de varias personas En Chernobyl se habla de que poco antes del desastre nuclear El hombre polilla fue visto en Georgia y alrededores de Ucrania Se comenta que se antepone ante momentos fatídicos Recuerda que si nos quieres compartir una de tus leyendas favoritas O una vivencia que te haya ocurrido Me la puedes compartir Y yo con gusto la daré a conocer por este medio Si fue de tu agrado este video Por favor, comparte y regalame un like Que eso motivará a que sigan los miedos Y recuerden por favor Uno nunca sabe cuando en realidad está solo